Hola gente, soy Pipe Villarán, acá estamos de nuevo con los tutoriales. Esta vez vamos a examinar Superstar, una canción que está en mi último álbum, Mala Influencia. Superstar es una balada de corte clásico y está en la escala de Re menor. ¿Qué hemos hecho ahí? Re menor, le subimos el bajo aquí al Mi. Y cerramos en Si bemol, séptima mayor. Acuérdense de hacer, o asegúrense más bien de hacer, cuando pasamos al Mi, hacer un Hammer On. Y cerramos en el Si bemol, séptima mayor o mayor séptima, que es un acorde medio complicado pero suena muy bien, es así. El primer dedo lo ponen en el sexto traste de la sexta cuerda, marcando la tónica de Si bemol. El tercer dedo anular lo ponen en el séptimo traste de la cuarta cuerda, marcando un La. El dedo meñique lo van a poner en el séptimo traste de la tercera cuerda, marcando un Re. Y el último dedo, el dedo del medio, marcando un Fa en la segunda cuerda en el sexto traste. ¿Cómo suena? Suena bien. Las estrofas en Superstar son bien simples, son acordes menores. Re menor, La menor, Sol menor, La menor, regresa a Re menor. La estrofa 2 y la estrofa 3 son exactamente iguales entre sí, Re menor, La menor, Sol menor, La menor, pero en lugar de regresar al Re menor, se dan a Si bemol. Se dan al Re menor, bastante simple, y de ahí en esto. Es un descenso cromático de La a Sol, traducido ir de semitonos de La a Sol. Sol menor, fuerte, y ahí viene un Sol sostenido disminuido, que es muy fácil, es... Primer dedo en el cuarto traste de la sexta cuerda, segundo dedo en el quinto traste de la quinta cuerda, tercer dedo en el sexto traste de la cuarta cuerda, y el cuarto dedo meñique en el séptimo traste de la tercera cuerda, como una escalera. Y resuelves en La, te pide ir a La. Coro. Ahora en el coro pasamos a Re mayor. Y es muy simple, es una progresión descendente de Re mayor, con los bajos en Re, Do sostenido, Si. Rematamos en Sol, La, manteniendo el arpegio en Re. Eres un superstar. Entonces ese coro lo repiten dos veces, y la segunda vez que lo repiten no lo terminan, sino que pasamos de frente a la parte del medio. Fa mayor séptima, Do, Re, Do, Mi disminuida, Re menor. ¿Cómo suena eso? Solo hay una conclusión, volver a empezar. Entonces después de esa parte instrumental, en donde se vacila bastante mi amigo Marcos Maisel, a quien le mando saludos, regresamos a la tercera estrofa que es exactamente igual a la segunda, nos lleva exactamente igual al coro. Y el coro es exactamente igual, solamente que al final, en la coro de salida, hace esto. Es el final de la canción. Termina. Ustedes están en el coro. Eres un superstar. ¿Qué es eso? Facilísimo. Si demol, acá sin ninguna pichulada de bemol, séptima, no, si demol, casi power chord, como esta parte es más rockera, quedaría mal meterle una cosa así, más bossanovesca, sino que es el acorde natural. Si pueden hacer el power chord, bacán, Do, y sale en Re mayor. Acuérdense que el coro modula mayor. Y eso es, superstar. Nos vemos la próxima muchachos, soy Pipe Villarán, me pueden seguir en mis redes, todo como Pipe Villarán. Un abrazo, chau. Estás dejando la noción, que eres un superstar.